Más de 100 obras, o al menos esa es la cifra que manejan especialistas en Historia, Arquitectura y Arte en Antioquia, que Agustín diseñó por lo menos 110 obras durante los 8 años que estuve en el país, eso quiere decir que en promedio Agustín Govarts diseñó 14 obras por año. Yo me pregunto, ¿habrá descansado al menos en diciembre? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿Agustín qué? ¿Usted sabe quién es Agustín Govarts? La verdad no. No sé, no sé la verdad, no sé quién es. No, no, no. ¿Es Agustín? Es un malese c***o. Govarts, Govarts, Govarts. Si es un apellido raro para los medellinenses de ahora, imagínense para los de 1920, el año en que Agustín llegó embarcado directamente desde Bélgica. Dibujante, artista, arquitecto, ingeniero. Uff, 110 obras en apenas 8 años. A propósito, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Porque no estamos hablando de los apartamentos chiquiticos de hoy en día. Este hombre acostumbraba a diseñar verdaderos palacios. ¿Dónde podemos encontrar un edificio creado por Agustín? ¿Cómo saber que una obra es suya? ¿Dónde está Agustín en Antioquia? A la Medellín industrial de los años 20 la quisieron modernizar. Y tú aceptaste el reto, mezclando el bareque, la tapia y la cal con el acero, el cemento y las técnicas europeas. Imaginó tu travesía para cumplir con el encargo que te hizo don Pedro Ignacio Tomás de Villanueva Espina Vázquez. Mejor dicho, el presidente Pedro Neto. Dos semanas de embarco por el Atlántico hasta Barranquilla. Luego habrás hecho trasbordo para pasar unos días más navegando aguas arriba en el Río Grande de la Magdalena hasta Puerto de Río. Y en pleno 1920, sin ferrocarril y conectando con la capital, ¿cómo habrás llegado? Pues llegaste. Y también te moviste por casi todos los pueblos de Antioquia como Pedro por su casa, dejando más de 110 testigos de cemento. Algunos no resistieron el abandono o la destrucción, pero otros renacieron. Hemos estado junto a tus edificios, cerca o dentro de ellos. Los hemos contemplado, admirado, habitado y, a veces, ignorado. Se nos hacen familiares, pues llevamos más de 100 años conviviendo con ellos. Con sus fachadas, sus ventanales, su estilo grandioso traído de Europa para declarar que Antioquia entraba en la modernidad. Seis años después de haber llegado al país, aquí, donde me encuentro hoy, Agustín creó dos estructuras que hacen parte de la Facultad de Medicina de la UDA, lugares sagrados de conocimiento y ciencia. El edificio Manuel Uribe Ángel y el edificio de morfología Andrés Posada Arango, declarados como Bien de Interés Cultural de la Nación. A veces, un edificio nos recuerda a otro y este nos lleva a otro más. Nos da la sensación de que sabemos quién lo creó. De alguna forma, intuimos que vienen de una misma mente. Vemos como una firma en todos, como un sello característico. Pero, ¿dónde está ese sello? ¿Dónde está tu sello, Agustín? En esta ruta, la Ruta de Agustín, que diseñé para encontrar su sello, decidí hacer una parada en el suroeste antioqueño, particularmente en dos de sus obras. Aquí, en Ciudad Bolívar, en una casa diseñada y construida en 1921. Y aquí, la Alcaldía Municipal de Titiribí o Palacio Municipal, construido en 1922. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿esto por qué se ponen esas? ¿Por qué le interesa tanto el tal Agustín? Y pues es que Agustín marcó un antes y un después en la forma como se veía en Medellín y Antioquia. Veníamos de usar un estilo colonial por más de tres siglos, desde que llegaron los españoles. Y él trajo diversos estilos europeos, desde el románico, el gótico florido, el republicano, hasta el modernismo y el art nouveau. Para cuando Agustín llegó a nuestro país, Medellín estaba llena de casitas blancas coloniales, de bareque, tapia, madera, cal y tejas de barro de color naranja. Pequeñas villas distribuidas en manzanas cuadradas que giraban alrededor de una plaza central, cuyo máximo exponente era, por supuesto, un templo religioso. Pero para principios de los años 20 del siglo pasado, los pueblos y las villas antioqueñas, en especial Medellín, estaban creciendo exponencialmente. Había una riqueza inimaginable. Mejor dicho, aquí no había sino millonarios por la indemnización que nos dieron a causa del asunto aquel de Panamá. Y además, porque llevábamos casi dos décadas en paz, después de la Guerra de los Mil Días. Eso eran empresas para allá y para acá, importaciones, exportaciones, emprendimientos, en fin. Nos sobraba la plata, pero la infraestructura ya no alcanzaba. Y ahí es donde entran en escena Agustín Goatz y su mezcla de estilos, tendencias y técnicas europeas. ¿Cómo volver sensual, estilizada, orgánica, botánica, ornamentada y lujosa Antioquia? Agustín, estabas hastiado de la guerra europea y la riqueza de la nueva tierra te animó a salirte del molde academicista y a experimentar. Trajiste nuevas formas curvilíneas, evitaste las líneas rectas tradicionales, plasmaste enredaderas con detalles de yeso y arabescos con hierro y latón. Dejaste ladrillos expuestos, te alejaste de los espacios reducidos de la colonia y no escatimaste en amplitud y luz natural. No te faltaron detractores, que tu obra era rígida, demasiado sólida y costosa, decían. Pero muchos otros defendían tu misión y tú aprovechaste la oportunidad creativa. El Palacio de Gobierno es gótico flamenco. El Palacio Nacional, románico. La Iglesia de San Ignacio, renacentista española. El Edificio Gonzalo Mejía y la Droguería Medellín, modernistas. ¿Por qué sería prohibido en Medellín lo que se hace actualmente en todas partes del mundo? Les dijiste. Y en una travesía desafiante entre montañas, llevaste esas partes de ese mundo a pueblitos antioqueños. La mezcla de tendencias arquitectónicas que importaste desde Europa supuso un cambio radical para nuestra tierra. Dejamos de pensarnos como villa para vernos como ciudad. Por muchos años, los pueblos antioqueños y la misma Medellín han contado dos historias a partir de su arquitectura. Una, la de la colonización española de ángulos rectos, una o dos plantas como máximo, sin decorados y blanco total en sus fachadas. Y la de la modernización europea con arabescos en hierro, yeso o latón en forma de planta trepadora, líneas curvas, espacios amplios y luz natural. Tal vez hoy pasamos por alto frente a esta maravillosa mixtura de obras que sobreviven de estas dos historias. Todavía es difícil llegar a Heliconia por las fallas geológicas y su topografía quebrada entre montañas. Ahora imagínense hace 500 años. Cuentan algunas crónicas que el primer lugar que pisaron los colonos españoles fue este, Heliconia, el Pueblo de la Sal. Una tierra montañosa y de difícil acceso, incluso hoy para los automóviles corrientes. Hasta aquí llegó Agustín Gohards para construir una casona de dos plantas. En la primera funcionaría la Escuela Modelo de Niñas y en la segunda la Escuela de Niños Servando Romero. Tal vez por eso y por lo difícil del terreno, esta casona se construyó utilizando materiales propios de la zona. Tapia pisada, pareque, tierra, piedra, chambrana, madera y techos de barro cocido. Y esto se repitió en algunas de sus obras en Antioquia. Caso contrario, ocurrió con algunas de las obras de Agustín en Medellín, donde Noesca timó esfuerzos en traer desde Europa dos materiales innovadores para la época, hierro y cemento. La primera mitad del siglo XX marcó una gran transformación urbana y arquitectónica para la ciudad de Medellín. Se terminaba la construcción del ferrocarril de Antioquia. Se graduaban los primeros arquitectos e ingenieros locales. Se estaban gestando unas empresas muy importantes y además se celebraban 100 años de la independencia. Pasamos entonces de la estética del ladrillo a una demostración de opulencia a través de los materiales, como el cemento, los mosaicos en las baldosas, las grandes vidrieras, el hierro en las cubiertas, los mármoles, granitos y cerámicas que además de hablar de belleza, hablaban de un período de higiene, de industrialización e internacionalización para la ciudad. Hoy somos dos, dos esencias viven dentro de nosotros y entre nosotros. Desde la conquista no hemos dejado de ser dos, múltiples, mezclados, mestizos. Nuestra sangre, nuestro cuerpo, nuestro ADN, nuestros pueblos, sus edificios, sus casas, son mestizas. Por barco, atravesando el Atlántico, llegaron de tu continente cemento y hierro y otros aditamentos necesarios para consolidar el proyecto de modernidad esperado en Antioquia y Medellín. Nosotros pusimos la voluntad a tu servicio, Agustín, porque los pocos profesionales que apenas comenzaban a graduarse eran muy solicitados. A la mano de obra disponible, algunos obreros y artesanos y apenas un puñado de ingenieros de diversos campos, les presentaste los nuevos materiales. Tocar, oler, moldear, mezclar, medir, proyectar, fundir, la gente de aquí, los materiales de allá. Por barco, Agustín, importaste la modernidad Antioquia. ¿Dónde está tu sello, Agustín? ¿Dónde está? Ahí estás. No, no hay un solo autor o autora que diga que las fachadas a dos colores son el sello que representa Agustín. Sin embargo, es genial verlas en varias de sus construcciones a lo largo de Antioquia. La más conocida es la del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe en Medellín, pero también está el Palacio de Rentas Departamentales en Puerto Berrío, el Hotel El Limón en Santo Domingo y esta, la Escuela Rosenda Torres en Yarumal, al norte de Antioquia. Este edificio fue ocupado por el ejército y destruido durante la Guerra de los Mil Días y posteriormente reconstruido con un empréstito de 6 mil pesos. En 1923, Agustín la rediseñó pensando, como le habían informado, que se destinaría a hacer el Palacio Municipal. Sin embargo, el Consejo de Yarumal decidió dejar aquí la Escuela para Niñas y Futuras Educadoras. Es patrimonio cultural y arquitectónico de Yarumal y hasta hace poco lucía los colores blanco y negro en su fachada. Reservaste tu estilo más imponente y portentoso para los edificios oficiales que albergaban el poder. La tarea encomendada por los gobernantes era compleja, construir referentes simbólicos que dejaran ver, al mismo tiempo, la civilización que traía la corriente arquitectónica modernista y la llegada de un proyecto de transformación social y cultural basado en una modernidad conservadora. Una paradoja de dos colores contrastantes que supiste resolver. No era extraño entonces ver edificios y palacios con formas propias del románico, el modernismo, el neogótico, o como le llamabas, el gótico florido, ataviados con iconografía emblemática religiosa. Algunos se persignaban al pasar frente a ellos. Incluso, hoy en día, todavía hay personas que lo hacen convencidas de estar pasando frente a una iglesia. Música 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 Hace poco encontré el trabajo de investigación Cuadros Sonoros, un paseo por las obras de Agustín Gobartz, de 2020. Su autora, Manuela Ramírez, compuso esto. Música Ahora, resulta inevitable preguntarse, ¿a qué suena Agustín Gobartz? ¿Por qué te nació este interés? Bueno, yo creía que la respuesta como tal a qué suenan es como muy cambiante también, como a la percepción de cada uno. A mí, para mí fue literalmente un paseo de descubrir como los rincones de cada espacio también, ¿cierto? Unos más silenciosos, otros más oscuros, más iluminados, otros que me invitaban más a jugar con todo el espacio de una manera como física yo estando en ellos, y otros que simplemente me indicaban que tenía que estar quieta, esperar a ver qué era lo que pasó en el espacio. ¿A qué suena el éxito, lo grandioso, el detalle lujoso, los arabescos de hierro, latón y yeso? ¿Cuál es la banda sonora del modernismo, del gótico, del románico? ¿Cómo suena la construcción de un palacio en pleno centro de Medellín? ¿Cómo suenan dos palacios? ¿Qué se escuchaba dentro de ellos? ¿Cuál nota es más arqueada? ¿Cuál es la más espaciosa, la más imponente? ¿A qué suenan los edificios en los que se deciden los rumbos de una ciudad? ¿A qué suenan los lugares donde descansan los que ya no están? ¿A qué suena un teatro grandioso? ¿Te preguntaste alguna vez, Agustín, cómo sonaría tu obra atravesando el Atlántico? ¿Cómo sonaría atravesando nuestra historia? La arquitecta e historiadora Mercedes Lucía Vélez White decía que el arco era el tema básico de todos los edificios de Agustín. Y es que él los usaba de todos los tipos y de todas las épocas arquitectónicas. Por ejemplo, esta fachada tiene siete arcos, seis en ventanas y uno en la puerta. Mientras que el Palacio Nacional de Medellín, según el historiador Luis Fernando Molina, sumó más de 1.300 arcos en sus cinco niveles. Existen más de 20 tipos de arcos. Los hay de medio punto, de herradura, peraltados... ¿Pero son puro adorno o realmente sirven para algo? Los arcos son una constante en la arquitectura de Agustín Govarts. Arcos de medio punto, arcos escarzanos, arcos rebajados, arcos ojivales. Lo importante, más allá de que estos son un elemento de su lenguaje, es que responden a la tecnología de la época. La arquitectura de Govarts está inscrita dentro de lo que se denomina construcción histórica y era la disponible para la época. Aún hoy persisten los arcos en palacios y edificios conservados de otros tiempos, en arcos del triunfo en países de todos los continentes, en el paso de las salas a las habitaciones, en casas de mediados y finales del siglo XX. Y aunque a mi modo de ver, el arco ha caído en desuso por la entrada del siglo XXI y diseños más rectos y más angulares, hay que reconocerle el mérito que tiene por seis mil años de uso, seis milenios de arco. Siendo el arco considerado como el enigma de la arquitectura, podría apostar Agustín que los trajiste a esta villa para deslumbrarnos. No es que no hubiera, pero eran escasos y no tan grandiosos. Seguramente aquellos que se persignaban al pasar por las fachadas de tus torres y palacios lo hacían en parte porque de verdad pensaban que se trataba de iglesias, pero estoy segura de que también sentían temor. Sagrado Corazón de Jesús, ¿cómo se puede sostener esa mole con tantos arcos vacíos en el medio? Y es que un arco no es un arco simplemente porque sea curvo o vacío. Un arco debe ser capaz de unir dos puntos, no importa que tan lejos estén el uno del otro. Y a esa distancia, debe ser capaz de sostener el peso que se planta sobre él. Un arco es sinónimo de fuerza. Un arco debe ser explícito, es decir, debe dejar claro que atravesarlo significa el principio o el final de algo. O también una meta, un triunfo, una llegada. Y debe ser resistente. Las dobelas que lo componen tendrán físuras normales producto de su acomodación en el tiempo. Pero éstas no deben terminar en el desplome del arco. Un arco debe ser una metáfora de la vida misma. ¡Gracias por ver el video! Hace 100 años las calles de Medellín no eran mucho más amplias que estas por las que voy caminando. Aunque la zona peatonal sí era mucho menor. Si hoy este edificio sobresale y es llamativo, imagínense hace 100 años cuando lo que había alrededor eran construcciones de tapia, bareque, barro, de uno o dos pisos. Entonces uno iba caminando por aquí, un poquito estrecho, esquivando gente, cuando de repente... El Palacio de Gobierno Departamental, Palacio de Calibío, hoy convertido en Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, fue la principal razón para traer desde Bélgica a Agustín en 1920. Este palacio fue declarado Patrimonio Histórico y Artístico de Colombia. Y eso que la propuesta inicial quedó sin terminar cuando el arquitecto tuvo que volver a su país en 1928. Solamente se construyó un 25% del diseño original. Te diste gusto ocupando grandes espacios, Agustín. Insertaste varios palacios en callecitas coloniales. Pusiste puertas enormes para personas de a pie. Agregaste arabescos, gárgolas, detalles de hierro y latón cuando estábamos acostumbrados a la superficie blanca y lisa. Nos mostraste arcos imposibles. Fuiste capaz de adaptarte a las mareas en contra. El recorte de presupuesto, los desacuerdos profesionales o estilísticos, la reducción de la obra, la geografía compleja. Siempre estuvo dentro de tu plan cualquier aparente incoherencia entre fachada e interior, entre luces y entradas de aire. Hasta la mala suerte se convirtió en tu buena fortuna. Las dificultades, dijo la arquitecta e historiadora Mercedes Vélez White, dotaron al Palacio de la Cultura de una asimetría que cambia el sentido del acceso y condiciona la circulación, de tal manera que aumente el interés y la sorpresa. En resumen, un genio siempre será llamado loco alguna vez. La arquitectura de Goartes tiene su sello en los arcos y en una interesante mezcla entre el logótico, el art nouveau, la adaptación a las condiciones locales y a un toque dramático al interior de las edificaciones que está dado por sus proporciones. Espacios amplios, altos, con juego de luces y de sombras, con perspectivas, grandes ventanales que posibilitan la relación interior y exterior, imponentes halls de acceso, portones. Todas estas características en Medellín las podemos encontrar en edificios como el Palacio Nacional, en el Palacio de la Cultura, en el antiguo Hotel Europa o edificio Gonzalo Mejía que desapareció para darle paso al edificio Coltejer y en la Iglesia del Sagrado Corazón en el centro de la ciudad. El Palacio de la Cultura Vivió en Colombia desde 1920 hasta 1928. Ocho años. Es mucho lo que puede pasar en este tiempo. En ocho años pasan muchas cosas. Pasan dos presidencias, dos carreras universitarias, ocho especializaciones, cuatro maestrías. Puede uno verse Betty la Fea cinco veces o seis. Uno se enamora, se separa, se vuelve a enamorar. Pasamos de la pubertad a la adultez. O podemos estar 416 semanas más cerca de la jubilación. ¿Qué? ¿Ya les dio ansiedad? Confiesa que procrastinaron todo este tiempo. Digamos que ocho años pueden ser muchos años, pero realmente son tantos como para dejar diseñados, construidos o en avance 110 obras, entre ellas casas, casonas, edificios, estructuras, inclusive dos palacios. Agustín hizo maravillas durante los ocho años que estuvo aquí. ¿Qué vas a hacer en los próximos ocho años? ¿Crees que es demasiado tarde para dejar tu legado? ¡Gracias! Gracias por ver el video.